Abre las hojas del viento Cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas De almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío La Dirección General de Cine es una institución descentralizada del Estado Dominicano con personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica adscrita al Ministerio de Cultura La DG Cine fue creada a raíz de la promulgación de la Ley 108.10 Actualmente en esta dirección ocupa el cargo de Directora General de Cine de la República Dominicana Yvette Marichal, proveniente de una familia muy talentosa Su padre es Juan Marichal, famoso pelotero de la República Dominicana y su madre Alma Carvajal Yvette Marichal está casada con el cantautor dominicano Héctor Aníbal Y juntos han procreado dos hijos, Marco Sebastián y Gianna Renata Marichal se graduó de la Universidad de San Francisco con una licenciatura en Artes de la Comunicación Continuó sus estudios en la Universidad de Boston, donde obtuvo una maestría en Periodismo Desde entonces ha trabajado como editora de revistas y en una serie de programas de televisión como presentadora y productora Marichal también fungió como Directora Creativa de Comunicaciones del Festival de Cine Global de la República Dominicana Hasta 2014, cuando fue nombrada Directora General de Cine de la República Dominicana por el Presidente Danilo Medina Bajo la dirección de Marichal, la industria cinematográfica de la República Dominicana ha experimentado un crecimiento significativo y ha contribuido notablemente a la economía del país Al asegurar condiciones favorables para los productores extranjeros El impacto económico a la economía dominicana a través de la producción de películas extranjeras ha pasado de un millón de dólares estadounidenses en 2013 a 52 millones de dólares en el primer trimestre del 2016 Recibimos con mucho cariño aquí en La Otra Cara, en este encuentro de película, a Ivette Marichal Amigos y amigas de La Otra Cara, un placer, un honor para mí tener no solamente a una importante mujer de los medios en la República Dominicana una funcionaria eficiente, sino sobre todo una amiga y hermana en la fe Ivette Marichal ¿Cómo estás? ¿Cómo tú te sientes siendo Directora General de Cine? Es una bella experiencia en un momento histórico en nuestro país entonces para mí es un privilegio Y no ha habido gente como... Ivette, ayúdame con esto, ayúdame con esto ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que si se ponen creativos? ¿Qué es eso? Mira, la Dirección General de Cine surge con la Ley de Cine, la Ley 108.10 que es para el fomento de la industria cinematográfica en nuestro país es básicamente la que está aquí para regular la industria a la vez que la fomenta Es decir, películas, la industria como tal ¿Y valoran ustedes también lo que tiene que ver con la calidad de lo que se produce o no? Mira, como no estamos en China Si no en Dominicano No podemos censurar ¿Quién evalúa? Cuando tú vives en una democracia ¿Quién te dice que esto es bueno y aquello es malo? Recuerden una entrevista donde yo me preguntaron así A la clave ¿Esa película tan mala? Digo yo, ¿cuál es la mala? La que es del gusto popular y lleva más de 500.000 personas al cine O la que es de autor Que solamente lleva 10.000 personas al cine ¿Cuál es la mala? ¿Cómo, quién realmente tiene esa verdad de saber cuál es la buena y cuál es la mala? Lo que tenemos que sí trabajar Y eso sí lo hacemos desde la DG Cine Es tratar de fomentar realmente que el nivel cultural de nuestra gente vaya aumentando ¿Cómo? Viendo muchas películas Disfrutando del cine Y por eso damos unos cursos todo el año de apreciación cinematográfica Para que las personas son abiertas ¿Y gratuitos? Sí ¿Y puede ir cualquiera? Y puede ir el que quiera Ah, eso es importante Y es en todo el país En todo el país En todo el país Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Es que la gente entienda que hay un lenguaje cinematográfico Que una película Hay una técnica Exacto Y ahí vamos Y ahí vamos entonces elevando A mí me encanta que cada día más la gente le está cogiendo el gustito al teatro dominicano Y vemos que las obras de teatro Porque eso también le abre la mente al espectador Y conoce más En cuanto a la música, por ejemplo El gusto musical de la minoría No necesariamente es el mejor Claro Tenemos que analizar ¿Por qué gusta tanto el desbou? Exacto Porque eso está en el gusto popular Y cuál es la gracia Eso lo digo desde el punto de vista del que no necesariamente le gusta el desbou Pero tiene que tener su magia Para que le guste a tanta gente Superamos la etapa Que dicen algunos que solamente era comedia No, es que nunca fue todo comedia De hecho cuando ves Cuando hacemos el análisis desde la ley Te das cuenta Porque la comedia es que hace más bulla Exactamente Eso es Son las que más personas llevan al cine Son las comedias Pero si a eso vamos Eso es un fenómeno mundial Con las comedias En todos los sitios es lo mismo Es lo mismo Y si nos ponemos a ver ¿Qué era lo que hacía Chaplin? Claro, comedia es verdad Catifla Es verdad Sí, es cierto Sí Era la forma No, y Hollywood hace muchísimas comedias Y es la forma más rápida De tú llegar al gusto popular Correcto Ha habido una crítica siempre a la ley de cine Por las facilidades estas de fiscales Realmente eso ha dado resultado para consolidar el cine Las críticas que hacen algunos De que es como una inversión demasiado grande Y que el resultado Lo que pasa es que Evalúame eso Es que somos los que más se publicita Entonces se cree que es mucho El dato más importante Que voy a dar en el día de hoy Tú me ha dicho un dato Que yo me caí para atrás El más importante en el día de hoy Es Simple y llanamente Que cuando miramos Las leyes de incentivos De la República Dominicana Salud tiene ley de incentivos Educación tiene ley de incentivos Turismo Turismo Zona franca Zona franca Es verdad Tú sabes Dónde cae el cine 0.2% De las leyes de incentivos De la República Dominicana Eso es nada prácticamente ¿De qué hablamos? ¿Cuánto anualmente? Por ejemplo El año pasado ¿Cuál fue el nivel de...? Un poquito menos De 2 mil millones de pesos 2 mil millones En un año Ok ¿Cuántas empresas Se hicieron...? Han apoyado la ley de cine Yo te diría Que aproximadamente Entre 50 y 60 empresas Están formando parte De esto Que lo que viene a hacer Es incentivar la cultura De nuestro país Recuerda que no se va a limitar Simplemente A que vamos a poner películas En el cine dominicano Para el público dominicano La idea es que Que otros países Conozcan nuestra cultura Nuestras costumbres A través de la pantalla Gigante Y ya ni siquiera La pantalla gigante Porque ya desde tu celular Tú puedes ver una película ¿Verdad que sí? De cualquier sitio Y el streaming Entonces ¿Qué pasa? Eso cuando miramos Hablábamos de Gran Bretaña Gran Bretaña hace años Que descubrió Que había mucho dinero En las industrias culturales Que no se limita al cine Está la música Está la moda Está incluso el deporte Esos países miden El aporte de la cultura Del cine De la música Al producto bruto interno Que ya ahora nosotros Lo estamos haciendo A través del Banco Central Exactamente Que te voy a dar Ese numerito en un segundo Pero También mira en Colombia Que están a punto De pasar La ley naranja Que son las industrias culturales De darle su lugar Dentro de que No solamente aporta Al PIB Sino que también aporta A la imagen internacional Tú sabes lo que Perú En base a comida Han hecho En base a gastronomía Han hecho Un turismo mundial Claro Casi insuperable Así es Es verdad Ellos dirán de nosotros Y ustedes atentos A playita A playita A playita y música Lo hemos logrado Pero sí Tenemos que ya Darnos cuenta Que tenemos que exportar Nuestra cultura Para precisamente Atraer A través De eso que la gente ve Que quiere entonces Venir a conocer más En la República Dominicana Aparte de la playita ¿No? ¿Cómo decías El monto Ok El monto que te cuento Es que En los cinco años De la ley Ok Ya haciendo el análisis Con el Ministerio de Hacienda Y con la DG Los números que arrojó Es que Hemos invertido Tanto En El cine nacional Pero cuando a eso Tú sumas ¿Cuánto ha percibido El país En inversión extranjera A través del cine? Claro Para darte un ejemplo Esa película De Vin Diesel Fueron 800 millones de pesos Que ellos trajeron Al país O sea No que le fueron Exonerados Sino que ellos Lo gastaron Ellos lo trajeron Al país Divisa Exacto Y lo gastaron En dos semanas 800 800 millones de pesos En dos semanas Wow Ahora tú me dices Y el crédito Que ellos reciben A cambio Es el 25% Exacto O sea que el 75 Se queda invertido Directamente Entre dominicanos Cuando sacamos Que han ganado Las salas de cine Que nos dejó La inversión extranjera Obreros dominicanos Y a eso Le deducimos ¿Cuánto se invirtió En el cine nacional Cuánto se emitió En créditos fiscales Tanto del artículo 34 Que es el nacional Y el 39 Que es el internacional El número que arrojó Cinco años De la ley de cine Fue Dos mil Doscientos siete Millones de pesos Que recibió el país A cambio Entonces el saldo Es positivo Ok En cinco años Cuando me toca Hablar de esto A nivel internacional Con los otros países Que también tienen Su crédito fiscal Y sus leyes De incentivos Me dicen En cinco años Sí En cinco años Dice A nosotros nos tomó Diez A nosotros nos tomó Quince A nosotros todavía Nos está tomando Es impresionante Realmente Y se sorprenden Entonces ya vemos Que sí Que aparte de que Es el 0.2% De las leyes De incentivos Del país Cuando ves Que ya es positivo Que todos los días No son las películas Grandes Claro Bienvenidas sean Mean Measley Netflix Que vinieron en el 2016 Pero cuando ves Que todos los días Aquí se rueda Un reality show Aquí estuvo MTV El año pasado Repite Survivor Grecia Survivor Turquía Que tiene cinco años En el país Ahora trajo Survivor Grecia Y esas gastan 300 millones En tres meses Porque son reality Pero vete a Samaná Y vete a las terrenas Y al Limón Y te van a decir Estamos encantados Con el cine Porque le ha dinamizado Más el turismo De la zona Que no se limita Al turismo Tradicional La mayor satisfacción De Ivette Marichal Como directora general De cine De República Dominicana Wow En lo personal O en lo profesional En lo profesional Y en lo personal Bueno En lo profesional Yo te diría Como burócrata Y como persona Yo te dije Que para mí Es un gran privilegio O sea que yo La satisfacción es Es tener La oportunidad De poder servirle A mi país A través de La industria cinematográfica Que vive Un momento histórico Actualmente Ivette Nunca ha pensado Como tal Tú Participar en cine Bueno Tú misma Como tal Ya no la funcionaria Mira Yo creo que eso Es prueba superada Porque desde que yo Estaba en el colegio Yo participaba En teatro Y ya en la universidad Trabajé En algunas miniseries Cuando regreso Al país Trabajé Porque ya esto No le va a la pegó Con Fernando Trabajé Con Alfonso Rodríguez Trabajé Con María Tela Álvarez Trabajé En teatro Con Nini Germán Y yo creo que ya Ya está bueno Ya Déjame del lado Burocrático De lado Gracias Vamos a hacer una pausa Y seguimos Esta interesante conversación Con Iber Que no solamente Vamos a hablar del cine Lo que pasa Es que hay que empezar Hablando de cine Pero con ella Vamos a hablar De muchas cosas interesantes Que tal vez Usted lo conozca Y vamos a recordar Nos vemos un momento No va a la dirección general De cine Bajo el mando De Ivette Marichal Propiciar una película De un inmenso Pelotero dominicano Que se llama Juan Marichal Abre las hojas Del viento Mi vida Ponle una montura Al río Y ve Mango TV Que es para ti Juan Luis Guerra Mango TV Guau Que oportunidad También en mi vida Mira yo he sido bendecida A nivel profesional No me puedo quejar Porque recuerdo Que cuando surge El proyecto de Mango Yo trabajaba Tenía la dicha De trabajar Con Jackie Núñez de Risco Todos venimos De Jackie Núñez Todos venimos de ahí Si De verdad Que el maestro Maestro inigualable Si Y entonces El proyecto de Mango Se suponía Que todo el mundo Fuese Nuevo Sin embargo Tanto a mi Como a Adolfi Peláez Nos permitieron Entrar al canal Me acuerdo Que fue Alfonso Rodríguez El que me llamaba Y Alfonso era el director De producción Que yo no conocía Alfonso todavía Y me dice Mira yo quiero que tú Hagas una prueba Y para mi fue un privilegio Porque no solamente Trabajé como talento Sino que también Yo era productora De otros programas Ok Y entonces La mejor parte De todas Fue que ahí Fue que yo Tuve el roce Con el doctor Alfonso Rodríguez Porque ya nos conocíamos ¿Cómo fue? Explícame Tú estás dirigiendo De repente Ves este muchachito Tan buen mozo No, no, no Yo estoy en el programa Maribel Contreras Y a la lista No me dejan mentir Yo estoy trabajando Con Jackie Esto es Antes de Mango Ok Y Maribel Contreras Productora En ese momento De Jackie De Enhorabuena Enhorabuena con Jackie Enhorabuena con Jackie Y me dice Mira hoy vas a entrevistar A Héctor Aníbal Y yo ¿Quién es? Que tenía su grupo de rock Yo vivía afuera Su grupo de rock Yo vivía afuera del país Y yo no conocía mucho Me dice El hijo de Adaliza Ah Ahora te hablamos Por algo Pero yo no tengo La menor idea Y por primera Primera y última vez Que yo me atreví A hacer algo En una entrevista Y hasta yo me sorprendí Pero ¿Y qué es lo que me pasa? Yo le pregunté Que si tenía novia Yo nunca había hecho eso No relajen O sea que tú prácticamente Lo enamoraste en el aire Y me extraño Y dije ¿Por qué yo le estoy preguntando eso? El ping Me dijo que sí Sí tenía Sí tenía Pasan dos años O sea eso fue dos años Antes de que tú te encontraras Con el mango Y entonces ahí le volviste Pero ya yo sabía Que él estaba enamorado de mí Porque Maribel En fin Maribel y Adaliza Trabajaron eso En fin Cuando entró a mango Él se aparecía En mis días de grabación Y le decía ¿Qué tú haces aquí? Ah ¿Por qué me confundí? Yo pensaba que era a mí Que me tocaba hoy Pero a ti te tocó ayer ¿Cómo tú puedes pensar Que hoy es hoy? En fin ¿Cómo se lo declaró? Cuando Juan Luis Él se le acercó a Juan Luis Cuando se estaba haciendo El casting Para mango en directo Ok Y le dice Mira yo quiero Que tú castea Y ve para ese programa Ya todo el mundo Había pasado por ahí Y entonces Él preparó todo eso ¿Verdad? Ajá Y ya todo el mundo Sabía que él estaba enamorado De mí Incluyéndome a mí Pero yo es que no Me hice chamaquito Me hice chamaquito Y ya ese roce diario De mango en directo Fue fundamental Pues sí, sí ¿Cómo se me declaró? ¿Cómo se me declaró? Yo creo que él ni siquiera No me diga que fuiste tú Que te lo declaró No Honestamente Yo creo que surgió Surgió Y ya tenemos casi 20 años de casados 18 me dicen que tienes ¿Y qué ha sido lo mejor? Bueno Yo tengo que felicitar A mi suegra Ay Porque óyeme Qué marido me entregó Sí Héctor Yo siempre digo que Héctor Aparte de Buen esposo Y que estoy asfixiada Ay qué lindo Porque él es atractivo Él es un tipazo Yo sé mucho que ha tenido problemas Es mi mejor amigo Y yo sé que él se siente igual Estamos muy compenetrados Podemos sentarnos juntos Por horas Y no hablarnos Ay qué lindo Y no hay ningún problema Qué bien Y aparte de eso Es tremendo padre Tremendo hermano Y mejor de ahí se da Ay te va a traer la babita Yo no me he Yo le digo Mira No lo dejemos nunca Tú estás igualita que yo cocina Para que sepa Y tu suegra No Esa mujer es una estrella Esto una vez O sea Tu suegra Es de 440 Oye Y entonces tú Tuviste Conseguiste En el dueño De 440 Oye tú estás pegada Verdad que sí O sea está Está Juan Luis Guerra Por un lado Juan Marichal por el otro Pero él no nos Beneficia Yo creo que lo que me preparó En mucho sentido Porque soy muy respetuosa De los espacios Porque sé Que ellos Que lo hacen Con tanta gracia Tanto mi padre Como mi suegra Que se dan A querer Tanto Ay si No son dos gente Que el país la quiere Extraordinariamente Todo el mundo Yo no conozco a nadie Que hable mal de ellos Y la verdad Que son dos personas Extraordinariamente Sencillas Y humildes Entonces Veíamos eso En mis padres En tanto papi Y mami Que decíamos Nosotras no podemos Ser con parola Porque ellos no lo son Entonces Papi tiene eso Papi es Es muy jovial Le encanta conversar Yo siempre digo Que yo soy la antipática De mi casa Porque mis hermanas También son muy Simpáticas Y Eso Se nota En el núcleo Familiar Entonces Caer en una familia Como la de Héctor Aníbal Que es igual de chula Es realmente Una bendición Y tener a estas personas Que son tan sencillas Entonces te mantienes Como aterrizada De que no podemos Querer aparentar Lo que no somos Que bien ¿Cuál es el mejor Recuerdo Que tú tienes De tu papá? Papi me ha dado Muchas lecciones En mi vida Y hablaba de esto El día pasado Papi siempre nos decía Papi yo necesito Y decía Ay ustedes creen Que todo se lo merecen Gánenselo Y eso era de jovencitas Todas empezamos a trabajar A los 17 años No porque queríamos No tengo un hermano Pero a los 17 años Todas teníamos trabajo Porque para no pedirle Dinero a papi Para no oír la cartaleta Pero se lo agradezco Claro Porque si él no me hubiese Dicho eso Que hubiese sido ¿Verdad? Otra cosa El más importante El temor a Dios Amén El temor a Dios Que ya hoy no existe O existe En un menor grado O sea Yo crecí asustada Asustada De que cualquier cosa Que yo hiciera mal hecho Que nadie lo sabía Este lo sabe Entonces no No me estoy saliendo Con la mía Y yo creo que eso Hace falta En el día de hoy Te confieso Que con mis hijos Todas las noches Antes de dormir Leemos un versículo De la Biblia Un pasaje De la Biblia Y les voy enseñando Lo que yo tuve En mi niñez Que de otra manera Quizás ellos no lo tendrían Empieza en el hogar ¿No? Y entonces Yo a veces le agrego A los versículos Le agrego un poquito más De la Biblia 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 Gracias. 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 Las hembras. Las hembras. Se pegan más. A los padres. Sí. Pero no es porque lo que es. Lo queremos más. No, no, no. Es simplemente. Se siente más protegida. Exacto. Y ese papel. Quien ganaba las discusiones de ustedes cinco. Si tú supieras que nos llevamos. Bien. Todavía muy bien. Yo lo que puedo decir. No había mucho pleito. Habia muchas discusiones. Sí. Cinco mujeres y un camino. ¿Cómo no va a haber pleito? Pero por lo general, vivimos en un hogar donde el respeto era siempre muy importante. Y yo no te puedo decir que en mi casa había favoritismo de ninguna manera, porque papi y mami siempre fueron muy justos. Y papi, mami era la chancletera, que largaba la chancleta. Papi nunca nos dio una pela, era peor, él nos daba la ley del silencio. Yo decía, pero que me de una pela, yo prefiero que me de una pela, por favor. Porque él siempre fue muy recto realmente y nos felicito a ambos que creo que hicieron buen trabajo. Hubo un acontecimiento muy, digamos, muy duro para la carrera de Juan Marichal y supongo que para la familia, aquel famoso conflicto con el cárcel de Rosboro. Yo Rosboro. Rosboro. ¿Cómo sintieron ustedes eso? ¿Cómo afectó a la familia? ¿Cómo tu papá explicó a ustedes? Es decir, fue una situación muy difícil para una gente que, o sea, el que sabe quién es Juan Marichal, eso le llamó mucho la atención. Después dio la explicación. Pero, ¿cómo afectó a la familia y a ti de manera particular? No sé qué edad tú tenías en ese momento. ¿Tú estabas chiquitica? Yo no había nada. Pero después, ¿eso seguro te persiguió en algún momento? Claro. Incluso, siempre que hay un pleito, eso es lo primero que saca, es el baúl de los recuerdos. ¿Tú sabes lo que papi me confesó hace como dos años? Que no hay un día en su vida que él no se acuerde de ese incidente y que conste que él tenía apenas 25 años. Hay un actor-director en Los Ángeles llamado Roger Weber Smith que hizo una obra de teatro sobre ese incidente. ¿Sobre? Oye. Y es chulísima porque él hace todos los papeles. O sea, de Rosboro, de Marichal, de Ampaya, de... Y oye, qué lindo, como él saca a relucir, que no solamente que tenían el mismo nombre, Juan y John. Sí, es verdad. Cuando pasa el incidente, había un incidente en Los Ángeles y un incidente en la República Dominicana. Fue en el 65. Los watch riots en Los Ángeles y aquí... La intervención militar. Es verdad. O sea que los dos venían cargados. Es verdad, sí. Venían cargados con la situación, papi, pensando en su familia, que está aquí, que qué pasa, que qué va a pasar. Y fue como un choque de ese momento histórico. ¿En qué mes fue eso? No sé por qué te quiero decir agosto. No sé por qué, pero no estoy segura. No estoy segura. Porque sí, eso fue un año de mucha tensión para todos los dominicanos. Lógico. Y más papi que tenía a su mamá aquí, sus hermanos, la familia de mi madre. Fue un momento muy difícil, pero es algo que mi papá nunca sopesó. De que, ¿qué me estaría pasando? Porque él dice que él se sorprende. Él no es un hombre violento. No, todo lo contrario. Es el hombre más pacífico que uno puede conocer. Él dice que todavía el sol de hoy. Tú sabes que ellos se hicieron amigos con el tiempo. Sí, eso me dijo. Eso nos dijo a nosotros. Que el que lea el parejínico en el... Él murió de cáncer. O sea, Marichal lea el parejínico en el... Oh, eso no lo sabía. Sí. ¿Y ustedes no se han encontrado tú, alguno de tus hermanos, con algún familiar? Lógico, a cada rato. ¿Cómo fue? Con su hija. Y con la que era su esposa, con la viuda. Ajá. La viuda y la hija fueron a ver la obra con nosotros en Nueva York. Para decirle, sí, mantenemos una relación con ellos. Cuando él muere, es la esposa que le dice a mi papá, mira, yo quiero que tú vengas y yo quiero que tú hables. Y para ellos era muy importante. En la película eso va a ser un... Un bonito momento, sí. Él llegó a venir a la República Dominicana incluso. Ah. En el 84. Él estuvo aquí para el torneo de golf de paz. Ah, sí, verdad. Y fue muy bonito. Y papi hizo las pases con él, pero no ha podido hacer las pases con él mismo. Ay, oremos para que sea así. Ajá. Tus hijos. Bueno, tengo a Marco Sebastián que tiene 13 años y Marco tiene una condición que se llama el síndrome de Asperger. ¿Qué es eso? Es, Marco es lo que los americanos le llaman high functioning autism. O sea, él es autista, pero de alta gama. Como le digo yo, de alta gama porque él habla y él sabe expresarse y todo, pero está compuesto mentalmente diferente a una persona supuestamente normal, porque es que es normal, ¿no? Claro, claro, claro. Y Marco es un ser excepcional y yo no cambiaría esa condición por tenerlo al diferente. Que tiene sus momentos de... Difíciles. Difíciles, claro que sí, pero vuelvo y lo digo, yo no lo cambiaría por nada del mundo. Ha sido una bonita experiencia tener un hijo especial. Y después está Gianna, que es muy especial también porque es lo que es artista igual que la abuela. Diana, mi nieta, se llama Gianna. Está bien. No, sin je. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Diana, Diana, Dios es misericordioso. No me digas. Ay, Dios mío, Diana. Oye, yo... Porque yo realmente no estaba supuesta a tener hijos y tengo dos. Ay, qué bien. Dios es misericordioso. Entonces, ya cuando viene ella, yo dije, ok, este va a ser el nombre de ella. Ay, qué bueno. ¿Qué es lo que Ivette Marichal quiere dejarle a esos dos hijos? A ese de condición especial, que es muy especial, y a Gianna, que precisamente es, la expresión de su nombre es... Dios es misericordioso. La misericordia de Dios. Ojalá que ellos puedan, en este mundo de hoy en día, puedan encontrar la belleza en lo sencillo, que es lo que realmente llena el corazón. El aprendizaje en mi casa todos los días es cuando hacen algo que no está bien. ¿Qué es Dios? Y ellos me contestan, amor. Digo yo, entonces, lo que no es amor, ¿qué es? Odio. ¿Y de quién es el odio? ¿Es de Dios? No, entonces, ¿de qué lado ustedes están? ¿Verdad? Y es transmitir eso. Es amor. Amor absolutamente todo. No amor a las cosas que queremos, a las cosas materiales. El disquito de papi se lo pongo a ellos también. ¿Ustedes creen que todo se lo merecen? Así es. Bájense ahí. Bájense. Ah, ¿tú quieres eso? Vamos a ver. Lo que se valora, lo que se valora. ¿Cuál es tu trabajo? Sacar buenas notas y cumplir con lo que te toca. Cuando usted cumpla con eso, entonces usted será premiado. O de lo contrario, pues no cuente con nada de eso. Tratar siempre de, porque la verdad es que los padres de ahora vamos un poquito forzados. Sí, es difícil ser padre. Mucho más difícil. Sobre todo. Cuando todo está expuesto. La falta de valores que hay en todos los órdenes. No, y que todo está expuesto, porque en mi tiempo no había internet. No había nada de eso. Claro, exacto. Ahora tú quieres ver lo que te dé la gana y tú simplemente tienes que teclearlo y ya. Simple y sencillamente tocar. Y ver cosas que quizás no estás preparado mentalmente, por edad, por muchas circunstancias. Y los muchachos se pueden confundir. Claro. Mi hija, por ejemplo, que tiene siete años y le encanta la música. Yo no la puedo dejar ver los videos musicales de ahora. No importa si son chamaquitas como Selena Gómez, para darte un ejemplo. Estas niñas andan desnudas prácticamente. Se besan con otras mujeres. Ves de todo y tú dices, ella es siete años. Yo no la puedo exponer a esto. Yo le digo, no, no puedes ver los videos musicales, lo siento. Así es. Vamos a hacer una pausa. En el próximo segmento te voy a hacer algunas preguntas muy puntuales. Ok. Pero iniciando con una que para mí es muy especial hacértela. Y es, yo quiero saber cómo llegaste a los caminos del Señor. Amén. Vamos a hacer una pausa y venimos en esta interesantísima conversación con Iber Marichal, la directora general de Cine de la República Dominicana y una gran amiga y hermana de mucho tiempo. ¿Cómo describes a tu papá? Iber Marichal, ¿cómo llegas a los caminos del Señor? Mira, yo me crié católica, pensaba que estaba en los caminos y no es hasta que nace mí, precisamente. Y pasamos unos momentos difíciles porque, como te dije, ya hoy yo lo acepto y me encanta. Fue difícil en ese momento, claro. Esa sorpresa. Para cualquier padre. Porque te dije que él habla hoy en día. Él habla con un vocabulario sorprendente, pero cuando toda esta situación se presenta, era que él no hablaba. Ah. No hacía el contacto visual. Había una serie de cosas que él hacía que eran propias de un niño autista. Ok. Y entonces, en ese momento, y qué bendición, que tanto Héctor como yo decidimos que nos está faltando en nuestra vida. Que como pareja y como familia pongamos a Dios primero. Que él se encarga del reino. Que él se encarga, así es. Mateo 6.33, busca primeramente el reino de Dios y justicia. Todos los demás vienen por añadir. Y es así que entonces llegamos a Más que Vencedores, con mamá Sarita, y Héctor era parte del coro, y fue muy hermoso. Nos bautizamos, y Dios siempre ha estado presente, desde ese día, en todo momento. Y hemos visto, y yo creo que eso tiene también lo que ha logrado, que yo quizás era más estresada antes, y ya a mí no me mortifica nada. Absolutamente nada. Y yo, honestamente, pongo todo en manos del Señor. Ahorita vino Jennifer, mi asistente, mira qué vamos a hacer con eso. Digo yo, esperar. Sí, orar, que el Señor decida. Esperar, y me queda, mira, digo yo, esperar, Él nos avisará, tranquila. Y es realmente lo que me da la capacidad de estar en paz absolutamente, con cualquier tipo de situación. A mí nada me agobia. Incluso estaba de viaje y se me presentó una situación, y yo la manejé como yo entendía que Él quería que yo la manejara. Y cuando llego a Miami, ah, que la maleta, que se quedó la maleta en Berlín. Mamá, sí. Y digo yo, pues yo llegué temprano al aeropuerto, eso no tiene lógica. Y bueno, y vaya allí, vaya, me mandaron a cuatro lugares diferentes. Y yo, Dios mío, pero, digan, bueno, cuando ya finalmente resuelvo todo, que suelto, me empecé a reír cuando me voy del aeropuerto. Y digo yo, ¿y eso fue lo que tú me pudiste hacer? No, relajes. O sea, es hasta como tú ves la vida diferente. Y tú ves que te empiezan a entorpecer. Y tú dices, no, es que no me afecta nada. Nada para quitar el gozo. Llegué a casa de mi hermana y le dije, mira, la maleta la van a traer aquí. Si yo no estoy, tú la dejas aquí, que yo la paso a buscar cuando yo vuelva. Y ella se queda como, ¿y tú no necesitas? No hay cosa que tú necesites. Y yo, nada que yo no pueda reemplazar. Así que me intermiten por eso. Llegó justo cuando me iba. Digo yo, no, pero es que tienes que soltar. Claro, sí, sí. Tienes que soltar y dejarlo en manos de él porque eso es lo que nos manda. Si no, claro que se va a complicar todo. Amén, así es. Qué bueno. Respuestas en una palabra. Ok. Wow. Wow, esa es la primera. Wow. Es la primera. Qué difícil. ¿Con qué valor es que tú más te identificas? Amor. 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 Bueno, Dios es amor. Y el que no conoce a Dios. No, y que todo parte de ahí. Así es. Por Dios. Si tienes amor ya, todo lo otro por añadidura. Con una palabra. Ajá. ¿Cómo describes a tu papá? Hermoso. Ja, ja, ja. ¿Y a tu hijo? Más hermoso. De que no estás hablando. Brillante. Si Héctor Aníbal no fuera cantante, ¿qué tú quisieras que fuera? Cantante. Artista. O sea, si hay algo que tuviera vinculado. Es artista, es que lo es. ¿Cuál es tu mejor cualidad? Y todos tenemos defectos, ¿verdad? El que tú crees que es tu limitación más importante. Mayor cualidad, humildad. Y mayor defecto, perca. No sé si se contradicen. No sé si se contradicen. Si no estuvieras aquí en la Dirección General de Cine, ¿dónde tú quisieras estar? En casa. ¿En tu casa está tranquila? En la muchacha. ¿Y ahí está el trabajado, mamá? Sí, ahí está el trabajado. Me gusta mi casa. Me gusta mi santuario. Y me gusta ser mamá y esposa. Ay, qué bueno. ¿Tú piensas que el país va por buen o mal camino? Una palabra. Desarrolla una idea ahí. Es bueno. Te voy a dejar desarrollar una idea ahí. Vamos a ver. Yo creo que no son problemas propios del país. Yo creo que el mundo está pasando por una etapa de evolución. Y para que evolucionemos, lógicamente, que van a pasar cosas positivas y van a pasar cosas negativas. Entonces, no todos lo podemos ver como negativo. O sea, para evolucionarnos no podemos enfocarnos en que esto está mal. Incluso no debemos ni decirlo. Que esto está mal. O sea, hay formas de decirlo sin decirlo. Y que aportan de forma positiva. Entonces, yo jamás voy a decir, sí, esto está mal. Porque no es mi naturaleza. Porque soy una persona positiva. Y entiendo que el mundo entero está en un momento crítico donde vamos a crecer de todo esto que está pasando. Y vamos a echar para adelante. Pero eso no quita que van a haber momentos que no tan favorables y favorables. Todos tenemos una película favorita. ¿Cuál es tu película favorita? Uy, My Fair Lady. My Fair Lady que me la ponía mi mamá. Y es hermosa. Y es algo que comparto con mi hija y comparto con mis sobrinas. Porque yo seguí esa tradición. Y finalmente, Ivette, ¿cuál es la película que Ivette Marichal quisiera producir, dirigir o actuar? ¿Cuál es tu sueño de película? No solo como directora general de cine, sino como profesional de esa área que ya de hecho lo eres. ¿Cuál sería? ¿Qué película? ¿Qué película? Si te dices, ahora mismo todos los recursos están para tú hacer una película. ¿Qué película sería Ivette Marichal? Yo tomé clases de audiovisual y clases de guión. O sea que sí, está eso en mi cabeza. Yo incluso empecé una novela. Hace años que no sé dónde la habré dejado sin concluir. Pero sí, a dos productores yo les presenté una idea de un proyecto que me gustaría hacer. Pero prácticamente, para darte una idea, es un viaje en el tiempo. ¿A dónde tú quisieras volver? ¿A dónde tú quieres volver? Es un viaje al pasado por una situación que le pasa a la protagonista en su vida personal. Que entonces el Señor le da la oportunidad de enmendarlo para cambiar lo que ya pasó. Y nada, eso sería lo mismo. Bueno, interesantísimo, ¿eh? Tremendo un tema. Ivette, gracias de verdad, manita. Bendiciones para ti. Que Dios te siga dando mucho discernimiento. Gracias. Mucha visión para este trabajo que estás haciendo tan favorable a la República Dominicana. Y que sigas tú siendo un instrumento del Señor para seguir bendiciendo. Amén, lo acepto. Seguir bendiciendo a personas. Gracias, Dios te bendiga. Y qué bueno por estar con nosotros en la otra cara. Gracias. Gracias a ustedes. Espero que hayan disfrutado, como hemos disfrutado nosotros, esta entrevista con Ivette Marichal, directora general de Cine de la República Dominicana. Y un gran ser humano, una gran amiga, una gran persona. Dios los bendiga a todos. Nos vemos en el próximo programa. Abre las hojas del viento, mi vida. Ponle una montura al río. Cabalga y si te da frío, te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo.